olita guapis de nuevo el juego este de aquí es uno que va a salir a el rule of rose y diréis en serio rule of rose un juego tranquilo con una música tranquilita tenía antojo y el otro día jugó un poquito pero luego tuve que borrar la partida entonces he dicho oye por qué no tiene una música muy buena el problema es que es un poco metal gear solid 5 está incompleto más bien censurado más que incompleto pero oye a lo mejor en lo que lo voy jugando y tal cuando lo termine todos podemos debatir hacer teorías y ser felices así que vamos a darle cara tiene verdad tiene un par de fallos de traducción la versión la versión española solo vale no la pal la española porque sí porque pueden hay un momento en el que saldrá un texto en alemán si voy a dar las escenas en este juego es un juego lentito el juego ocurre en los años 30 por cierto por si os preguntáis un poco por la ropa y tal son los años 30 en este caso sí creo que lo mejor es que esté en las escenas sé en los momentos en los que el silencio más o menos el chofer pasando de todo y el niño se va y Jennifer te quedaste sin maleta y sin viaje porque la maleta está adentro vamos a ver espérate para que oíais bien la música merece la pena marzo de 1930 la princesita vale vamos a ver el librico misterioso que nos ha dado el chiquillo a ver que pone la princesita era si una vez una preciosa niña su amiga la princesa de la rosa roja estaba siempre a su lado un día su papá y su mamá murieron repentinamente y la princesa también desapareció así que la niña se quedó totalmente sola entonces la pobre niña fue enviada a una casa extraña y no hay más nada bien de repente la niña se quedó totalmente sola y así comienza la historia un cuento misterioso horrible e increíble sin embargo la joven Jennifer no tenía otra opción más que rendirse ante el inquietante aprieto oh que chica más desafortunada vale vamos a comenzar si voy por acá saldré por el otro lado vale ya lo he intentado a ver si había algo y no no hay nada bien vamos a investigar hay un banco desgastado junto a la parada vamos a ver la paradita a ver cuando es la siguiente guagua parada de autobús orfanato jardín de rosa pero por desgracia no sé mucho sé que la versión PAL está bastante censurada que en... a ver que en Reino Unido y Alemania o Italia también porque claro salen niños y hay que... los niños solamente pueden ser felices y tal pero bueno lo puedo entender es... un momentito no sé si podéis oír eso le resultó extrañamente familiar y sintió ganas de acercarse me acabo de dar cuenta que creo que el brillo está un pelín alto pero bueno mejor así porque tengo que cerrar el cuarto y así veis mejor ay eso fue censurado en un par de países no en plan manhunt pero... pero lo fue porque eso son... son niños ya veréis qué pasa hay un antiguo candado en la puerta pero no está cerrado pues vamos a entrar a ver qué carajo es lo que está sonando se ve un collar en el suelo hay una mantita hay unas pisadas es como un cobertizo ¿no? vale vamos a coger esto que brilla hay un papelito atado al collar del perro de perro es un papelito en el que pone tarjeta de embarque y tiene una imagen de un pez y no no se puede mover la imagen esto no es el eleanor Jennifer ha encontrado la tarjeta de embarque en el collar del perro pone brown marrón en inglés ha encontrado el collar y hay un puto niño y se oye al perro vale que yo recuerde aquí no... la chica no comenta más nada de esto solamente de esto ¿cómo guardar? puede guardar tu progreso hablando con los caballeros cubos que hay por el juego Eimer Ritternspricht porque sí no sé si es que lo tradujeron de la versión alemana o qué es que no lo entiendo voy a aprovechar y guardo ya la partida creo que tenga un poquito de espacio todavía en la tarjeta tengo que comprar tarjetas de Play 2 coño a ver si cojo algunas por ahí de segunda mano que las tarjetas duran bueno la que estoy usando yo ahora lleva desde que me compré bueno desde que me compré la máquina no desde desde como meses después mi padre compró la Play sin la tarjeta ya está guardado pues vámonos aquí ya no hay más nada vamos a seguir subiendo la colina vamos por acá y vemos al puto niño en la lejanía niño niño te voy a meter un meco como decía es un juego tranquilito así que dudo comentar mucho al menos al principio que es muy en plan de mira este personaje es este este personaje es el otro y tampoco es que dure una barbaridad pero puedes hacer perfectamente que dure tiempo más si te pones a a coger todos los objetos secretos etcétera pues te puedes pegar ahorita salí pero voy a ir a tiro hecho porque no es un juego que te diga mira tienes que recolectar cosas tienes que quedarte tiempo cogiendo objetos y tal no es un juego así así que me lo voy a tomar sin pausa pero sin prisa se viene texto en alemán muy bien si no me da tiempo leerlo Zweiner Grossen Altenvila básicamente es lo que estáis viendo ves ahora por alguna razón este lugar le resulta familiar a la chica desafortunada lo que ponía antes era básicamente un a lo alto de la de la colina había una mansión no sé qué lo típico y aquí podemos ver al niño hijoputa en la puerta y a dos personas aporreando algo bueno dos niñas ya os hago el spoiler hijoputa putito unos niños con bolsas en la cabeza están golpeando algo con un palo la chica desafortunada sintió sintió no sé cómo se pronuncia esto la puerta toma ya o sea tío que me cago en vuestra puta madre así de claro es que chacho revisad las cosas por favor en la versión inglesa no hay esto solo es en la española es la única que dejaron letras ahí en alemán por la puta cara porque yo puse la inglesa también dije coño a ver si en la inglesa también sale el texto en alemán y es que ha habido algún fallo con algo no 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 nosotros solos porque sí los putos vamos a seguir sé que a veces se ve un poco raro y no sé si es la la tele en sí o es el juego ¿sabes ese? ¿cómo explicarlo? ese no sé igual vale aquí tenemos que poner el ticket que acabamos de coger la tarjeta de embarque usar clic clic y la puerta se abre automáticamente vale bien repito no me voy a poner aquí mismo no hay nada es simplemente la parte trasera como hay como un tendedero y ya está vale entonces veo una tontería entrar ahí si queréis que me ponga en plan a verlo todo esta puerta está cerrada pues lo hago pero no creo que eso ayude mucho en una teoría leyenda del perro callejero el perro callejero no está en gramello ya veréis qué es lo del perro pero también vaya tela a ver aquí había alguna cosita no vamos a seguir a la parte delantita hostia lo he dicho antes de que saliera el tisto vale vamos por acá sé que parece un juego aburridete de hecho es mucho mejor jugarlo que verlo pero bueno bien hemos visto que han entrado así que vamos a darle caña aquí vemos sangre lógicamente pero vamos a ver a ver que pone el papelito este entrada por aquí yo pensaba que era por allá abramos y entremos siento no comentar mucho en serio pero es que es eso la música tenéis que oírla a ver si se está grabando bien no no se puede abrir ya aquí hay un cuadro de un hombre estos son taquillas vamos a entrar dentro y vemos que el niño sube las escaleras la chica desafortunada sentiera la frialdad de muchas miradas pero estaba totalmente sola si se que hay más puertas pero no voy a pasar por ellas porque todas esas las vamos a ver más tarde así que voy a tener una tontería gastar tiempo ahora vamos a seguir recomiendo que os escuchéis la la host por favor independientemente del juego la host es una de esas que hay que oírla voy a bajarle un poco porque esta es más tal y no quiero pegar gritos hay una muñeca asquerosa atada a la columna otro punto para guardar aquí hay una fotico a ver si se ve bien si se ve bien es una foto de grupo descolorida sacada delante de la mansión se pueden ver dos adultos una niña en medio ya si queréis os la enseño más rato o podéis pausar el vídeo no voy a grabar todavía hay bastantes puntos de guardado creo que lo guardaré cuando termine de ver lo que es la primera fase me va a llevar tiempo porque ya vamos por 15 minutos me va a llevar tiempito pero no sé yo creo que es un juego que hay que verlo si no soy de solo acción y tal os lo recomiendo mucho también el hunting long es otro pero si ya es más movidito del cual grabaré el modo difícil seguramente a ver o intentaré hacer un speedrun pero tengo que jugar muchas veces casi no lo pillo escalera trasera me gusta el detallito del disco y todo vale el niño está subiendo así que vamos a subir nosotros vamos para arriba si son las mismas risas en bucle pero oye es un juego entre comillas hecho con dos pesetas bisturí no que sí está bonito esto en un colegio mapa del orfanato me gusta tenerlo todo por si acaso y esta es la única puerta que hay así que vamos a entrar vale esta parte es bastante oscura así que dudo que se vea algo vale extrañamente se ve al menos esta parte está el niño ahí sentado en una especie de altar muy bonito y la puerta creo que se cerró ahora sí porque el niño tiene putos poderes mágicos vale ahora no se está viendo es la única sala oscura oscura que yo recuerdo ahora mismo vale así que las salas oscuras intentaré pasarlas lo más rápido posible cuando la chica desafortunada se acercó al chico este dijo madre mía mira que eres pesada para variar venga léeme el resto de la historia ya sabes la del libro que te di vamos al menú y usar entonces la pobre niña fue enviada a una casa extraña en su nuevo hogar el club de aristócratas se regía por la ley de la rosa pero la niña se sentía muy sola no hay más nada señores pasajeros ahora empezaremos el funeral queridos amigos reúnanse reúnanse alrededor en este momento no sé si esto es algo que deberían haber doblado o no no lo sé la versión japa se perdió en youtube así de claro quitaron las escenas quitaron de todo venga Jennifer el funeral está a punto de empezar es el funeral de tu querido amigo antes de que se diera cuenta el chico se había ido y la chica se quedó confundida vamos a seguir para vosotros habrá sido nada y para mí ha sido como tres minutos pero bueno no pasa nada he intentado colocar la cámara bien porque es que eso tuve que esconderla para que no viera que estaba grabando pero bueno al final creo que la he puesto lo mejor posible vale vamos a darle aquí clic y os dejo con la escena he ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!